¿Qué es la subasta de los expedientes? Se presentaron muchísimos ciudadanos de San Luis, arriba de 500, las fotos así lo documentan, y bueno, con un éxito muy importante para nosotros, se subastaron 134 motos de las 140 que teníamos previsto, y con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad, no hubo ningún tipo de incidentes, la verdad que agradecer especialmente, por supuesto, a la gente de la municipalidad, de las distintas áreas, pero hacer una especial mención a la Cámara de Martilleros, que funcionaron a la manera muy profesional, y ayudaron a que el remate se llevara a cabo en óptimas condiciones. Absolutamente legal. Yo acá tengo, que se los voy a dejar ahora, para información de ustedes, la nota que presentó el doctor Ferrari, en la que, bueno, nos consigna que no cumplimos con los requisitos legales, no menciona cuáles son los requisitos que no cumplimos, ni cuál es la normativa a la cual deberíamos aplicarnos. También les voy a dar, y les voy a poner a su disposición, la ordenanza, en la cual nosotros hemos enmarcado el decreto, para llamar a esta subasta, y, bueno, por supuesto, y también les voy a hacer entrega de las notas enviadas por la doctora Martinián, que es la encargada de subastas de Dirección Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia de Nación, que es la que supervisa y la que nos habilita a realizar la subasta en cada uno de los motovehículos que se subastaron el sábado. La documentación que hemos enviado a Dirección Nacional del Registro de Automotor, hemos mandado 450 carpetas para que sean autorizadas a someterse a subasta, y Dirección Nacional nos va enviando por lotes, por tanda, así que nosotros esperamos que podamos reunir una cantidad como la que subastamos el sábado, alrededor de 100, 150 vehículos, y ahí ya poder llamar a la segunda etapa. Imagino que en los próximos dos meses ya tendremos que estar realizando la nueva actividad. Quiero decir que las presiones y los palos en la rueda que intentaron poner la semana pasada distintos concejales, y el mismo jueves falta, forma parte de lo que nosotros pretendemos que no se vuelva a suceder en la ciudad, que es tratar de obstaculizar cada una de las acciones de gobierno con este tipo de presentaciones y artimañas que creo que no le hacen bien a nadie. Así que creemos que es una cuestión política únicamente, y que ya estamos preparados y no van a tener éxito en ese sentido. A cada comprador se le entrega una carpeta con todos los requisitos que exige Dirección Nacional para que el comprador haga la inscripción en el registro del automotor. Esto es, la nota de Dirección Nacional, el acta de subasta y el formulario 12 que es la verificación del motovehículo. Esos son los tres instrumentos. Acá en la nota que yo les voy a entregar a ustedes figura cuáles son los elementos que nosotros tenemos que entregarle a cada uno de los compradores. A cada uno se le entrega una carpeta con todos estos instrumentos. Se borran los antecedentes, los titulares anteriores, y se borra si tuviera alguna deuda de patente o de multa, etc. De 140 motos se subastaron, ofertaron 134, y el monto recaudado fue de 532.000 pesos. De estos 532.000 pesos, el 80% se abonó, digamos, pagaron la totalidad, y hay un 20% que han pagado la seña que se estipulaba que era el 50%. Así que, de estos 532.000 pesos, el 10% corresponde a los martilleros, y hay un 1.2% que es para sellado de impuesto al sello. La verdad que, bueno, yo estuve en la parte de recaudación, y, bueno, estaban conformes, fue todo en total normalidad. Además, fueron con la familia, digamos, se vieron muchos jóvenes, y también podían ahí almorzar o comer algo, y pasaron un día también hasta las 4 de la tarde, estuvieron ahí en el predio municipal. Claro. Son rentas generales, son rentas, van a la cuenta general de la municipalidad, y va dentro de las rentas generales, ¿no?